Por décima segunda ocasión Colombia y Brasil se enfrentarán por la clasificación a un mundial. En el Metropolitano, Colombia buscará su primera victoria ante los auriverdes. La tricolor sale a sumar la quinta victoria de local en la clasificación, que la deje cerca de Rusia 2018. Colombia enfrenta la sólida defensa brasilera, que ha recibido 10 goles rumbo al Mundial. Por su parte, el técnico brasilero Tite llega con dos triunfos frente a Pekerman para su tercer enfrentamiento. Sabemos lo que debemos hacer dentro del campo, que es neutralizar las jugadas más fuertes de la selección colombiana. Jugadores como Cuadrado, un jugador muy rápido. Falcao, un jugador que viene atravesando un buen momento. Brasil jugará por segunda ocasión en Barranquilla, donde espera ampliar a 10 fechas su invicto. Ese grado de dificultad con la misma Colombia que empató 2 a 2 contra España. España que venció a Italia 3 a 0 recientemente. El juego entre Colombia y Brasil tendrá la dirección arbitral del venezolano Carlos López. Cuán Francia. Salvat slavos. Salvat lightning. Salvat mi Brasil mío. Gracias.